Hola, bienvenidos a la última Mirada News, soy Juan Carlos Sampié. China celebró la llegada de su año nuevo, marcado por el signo del gallo. Nosotros le ganamos porque en Nicaragua, desde el 2008, todos los años, es el año del gallo. Y cuidado que desde antes. Es el gallo en navajado, que ya tiene preparado el pueblo trabajador. Ya que estamos hablando de esta cultura milenaria, veamos cómo le va en su horóscopo al chino más importante de Nicaragua, Wanjin. Wanjin nació en 1972 bajo el signo de la rata. Según la página yourchineseastrology.com, la rata, digo, Wanjin, sufrirá daños y pérdidas en el año. Tendencia a tener muchas peleas y disputas innecesarias, que conducirán a mala suerte en cuanto a fortuna se trata. Vaya, menos mal que nosotros no creemos en esas cosas. Pero, por si acaso, chequeamos también el horóscopo del comandante Ortega. Al haber nacido en 1944, su signo es el mono. Y en este año del gallo, el mono tendrá buena suerte en su relación amorosa. Y se beneficiará en términos de carrera y riqueza. Con razón, la OEA ni se molestó con la elección pasada. Parece que el horóscopo chino la está pegando. Los diputados Bayron Jerez y Alfredo César solicitaron a la Asamblea Nacional que los mande de cabilderos a Estados Unidos para detener la promulgación de la ley Nika Act. Estratégicamente apuntan a que el viaje se programe en fechas de Semana Santa, para no perder días laborales. Cada uno de ellos solicita llevar un séquito de expertos y consejeros que, incidentalmente, también califican como amigos y parientes. Y claro que los viáticos no son reembolsables. Habrá que fletar un avión, porque son bastantes acompañantes. Quizás el Panama les puede dar la misma tarifa que le da el comandante. Los nuevos diputados en la Asamblea Nacional recibieron un curso de inducción más largo de lo usual, porque la caja de votación electrónica tiene demasiados botones. El FSLN propone un nuevo modelo que le hará la vida más fácil a los legisladores. Sin embargo, Wilfredo Navarro ha detectado una falla en este nuevo modelo y ha propuesto una ligera modificación. Uber ya no viene a Nicaragua gracias a la intervención del gobierno. En agradecimiento, las cooperativas de taxi accedieron a usar taxímetros, a no recoger más de un pasajero por carrera y a detenerse bien cerquita de la cuneta para no impedir el tráfico de los demás. Claro que no van a hacer nada de eso, ni que fuera. El canal de cable TNT ha estrenado una nueva serie de televisión que dramatiza la vida de Hugo Chávez. En Venezuela, el presidente Nicolás Maduro prohibió su transmisión. En contraste, en Nicaragua, el comandante Ortega llamó a los productores para ofrecerles que se pueda interpretar a sí mismo. Con Chávez, vamos a dar una sorpresa. Pero esa serie no le llega al reality show que en Nicaragua vemos todos los días de la semana. La compañera habla. Buenas tardes, compañera. Buenas tardes, querida familia de nuestra Nicaragua. Bendita, linda, siempre libre. Es solo una foto estática de la compañera y ella hablando por teléfono. Pero hay del canal que no la ponga y el empleado público que no la escuche. Aquí vamos. La nueva Miss Universe es... ¡France! La francesa Iris Vitenea fue coronada Miss Universo el pasado domingo en Manila, Filipinas. Así termina la febril especulación sobre el chance de Miss Nicaragua y los chances de cada uno de los 85 países que participaron. Porque créanme, en cada país ponían los mismos titulares. Y para finalizar, Melania Trump, la esposa del presidente de Estados Unidos, ha sugerido que no se va a mudar del todo a la Casa Blanca en Washington. What for? He's going to get impeached any day now. Muy sabia, Melania. Buenas noches.